Ya se abrieron a público en la sala de exposición del Centro Cultural Las Condes, cuatro nuevas y fascinantes exposiciones. La primera de ellas es Transiciones Cerámica Grés, del taller de Lise Moller. A raíz de la partida de algunos de sus integrantes, comenzaron a reflexionar en torno a la muerte y decidieron ejecutar sus propias urnas funerarias. También se encuentra en exposición una serie de fotografías del joven fotógrafo nacional, Carlo Maccheroni. En ella, recorren diferentes espacios de la capital para captar cómo la luz artificial dibuja una nueva realidad y crea una relación consciente de las luces sobre las sombras. Se supone que uno cuando hace fotografía tiene que medir la luz. En este caso, yo quise aprender a medir la sombra y eso es lo que muestra esta fotografía, esto es lo que marca esta exposición. La artista Margaret Greenhill llega a Las Condes con su primera muestra en solitario. Se trata de Bosque Encantado, serie de joyas y esculturas que plaman pequeños detalles inspirados en la naturaleza. Margaret Greenhill nació en el sur de Chile, desde donde incorporó la forma de la naturaleza como un prisma para interpretar la vida. Estudió diseño industrial en la Universidad del Bio Bio, que ha destacado a nivel nacional en el área de la innovación y la sustentabilidad. La destacada pintora Pia Sobercazó se dio a la tarea de pintar un cuadro diario de lunes a sábado durante el 2017. El ejercicio se inició el martes 2 de enero y finalizó el sábado 30 de diciembre, completando 312 telas de pequeño formato que en su conjunto sorprenden por la lectura visual que permiten. Me encuentro maravillosa la disciplina que tiene de cada día tomarse realmente el tiempo para sentir, para observar y para expresar lo que está viviendo. Me encuentro que está lleno de emociones, de colores, de formas, de textura, de luces, de sombras, de luz, de claridad, alegría, de tristeza, de todo. Y lo encuentro alucinante, me encantó, me encantó, felicitaciones. Oye, es maravillosa, me encuentro preciosa. Además que el hecho de hacer un cuadro por día, ¿cierto? Es maravilloso porque te obliga a crear y está muy bonito, me encanta. Todas estas exposiciones se podrán ver de forma gratuita en la sala de exposición del Centro Cultural Las Condes, de martes a domingo, de 10.30 a 19 horas. Para saber más de nuestras actividades culturales, te invitamos a visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.culturallascondes.cl